Muy buenas noches a todos ustedes. Voy a tratar de hacer muy breve mi presentación, porque ya el General Hans ha hablado sobre el derecho del mar, que es algo muy importante en el enfoque de Filipinas sobre esa disputa con China en el mar. Y también Vietnam ya ha dado una explicación de la importancia de la zona. Primero, quiero agradecer a Kari por la oportunidad de exponer la posición de Filipinas sobre el mar de China Meridional. Seis distintos partes o países reclaman la totalidad o parte del mar de China Meridional. Con respecto a Filipinas, nuestra reclamación abarca solo un grupo de islas en las strategies donde hay superposición de reclamaciones por parte de otros países. Fuera de las islas Pratly, la soberanía de Filipinas sobre el Arecife Scarborough, o Scarborough Shoals, que llamamos Bajo de Masinoque, Filipinas, está siendo incumbrada por China y Taiwan. En el mapa, en círculos, son las áreas que reclaman Filipinas en el mar. Los desacuerdos básicos se refieren a la soberanía o propiedad de las islas, rocas, abícifes y otras características geográficas en el mar de China Meridional. Con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países también comenzaron a poner en tela de juicio los derechos de los otros a la zona económica exclusiva de 200 villas nódicas y una plataforma continental, en particular los derechos para explorar y explotar los recursos pesqueros, el petroleo y otros recursos marinos en estas áreas. Por lo tanto, las disputas tienen principalmente dos facetas. La disputa territorial, quien pertenece a las características territoriales, y el diferendo marítimo, quien tiene jurisdicción y derechos, soberanía, sobre los aguas y plataformas continental en virtud de la Convención del Mundios. La cuestión fundamental de la disputa es la reclamación china de soberanía indiscutible sobre casi todo del mar de China Meridional, meridional conforme a la línea de nueve segmentos, o nine dash lining en inglés. China, que es también parte de la UNCLOS, reclama una zona marítima que va más allá del limite de la zona económica exclusiva, de hecho, el límite más meridional de su línea de nueve segmentos se extiende hasta 860 millas nódicas desde las líneas de base de China y también cubre la totalidad de las aguas de alta mar del mar de China Meridional. Esta reclamación es expansiva, excesiva, y en flagrante violación del derecho internacional, especialmente de la UNCLOS. La línea de nueve segmentos de China traspasa el 80% de la zona económica exclusiva de Filipinas y el 100% de su plataforma continental extendida frente al mar de China Meridional, lo que llamamos el mar occidental de Filipinas o West Filipinas Sea. China prosiguió sus reclamaciones de manera implacable con afirmaciones progresivas de los años 60 a los años 90 cuando la declaración sobre la conducta de las partes en el mar de China Meridional aún no ha sido establecida. En 1995, el arrecife Panganíbal, Luis Chifri, fue arrebatado a Filipinas por China. Filipinas había descubierto que los supuestos refugios de pescadores levantados por los chinos resultaron ser un puesto militar o una guarnación militar. en 2002, como mencionó uno de los expositores, la ASEAN o la Asociación de las Naciones del Estudeste Asiático y China forjaron la declaración sobre la conducta de las partes en el mar de China Meridional, el cual llama a moderar las acciones de los demandantes, concretamente las de no habitar las características geográficas en el mar de China Meridional. Sin embargo, dicha declaración resultó insuficiente para contener la afirmación progresiva de China. En 2012, China, mediante la exhibición y amenaza del uso de la fuerza y en violación de la declaración, ocupó el Bajo de Macinló o Scarborough Show de Filipinas. Tras el tenso punto muerto en abril y mayo de 2012 entre buques chinos y filipinos en Bajo de Macinló, Filipinas retiró sus buques en junio de 2012 en el entendimiento de una retirada mutua de los buques por parte de China y Filipinas. Los chinos, sin embargo, incumplieron su compromiso y se negaron a retirar sus buques. En noviembre de este año, China informó a Filipinas que los buques de vigilancia chinos seguirán permanentemente estacionados en el Bajo de Macinló. El enfoque de Filipinas Filipinas había realizado muchos esfuerzos por comprometer a China y resolver las disputas de manera pacífica. He emprendido casi todas las vías políticas y diplomáticas para una solución pacífica y negociada a su diferendo marítimo con China. Sin embargo, esto no tuvieron éxito. Con la ocupación de China del Bajo de Macinló, nuestro último recurso era utilizar la vía legal para resolver las controversias, específicamente recurrir a un tribunal de arbitraje del UNCLOS. La ocupación china del Scarborough Show o Bajo de Macinló es una invasión del territorio filipino, dando lugar a una disputa de soberanía territorial. Sin embargo, Filipinas no podía llevar a China a un arbitraje obligatorio sobre un conflicto de soberanía territorial sin su consentimiento. Es por eso que Filipinas decidió elegir la mejor alternativa, llevar a China a un arbitraje obligatorio sobre el aspecto marítimo de la reclamación china de la línea de nueve segmentos. Filipinas inició los procedimientos arbitrales en enero del año pasado. Consideramos el arbitraje como una solución abierta, amigable y duradera a la disputa. Creemos que beneficia a todos. Para China, el arbitraje definirá y aclarará sus derechos marítimos. Para Filipinas, el arbitraje aclarará lo que es nuestro, específicamente los derechos de pesca, los derechos a los recursos y los derechos a hacer cumplir las leyes dentro de nuestra zona económica exclusiva. Para el resto de la comunidad internacional, el esclarecimiento de los derechos marítimos aseguraría la paz, la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación en el mar de China El tribunal arbitral ha adaptado el reglamento de procedimiento en agosto del año pasado y ha decidido que la Corte Permanente de Arbitraje de la AIA actuará como el registro de actuaciones. El 30 de marzo de este año, Filipinas presentó su memorial al tribunal de conformidad con el reglamento de procedimiento. El memorial presenta el caso de Filipinas sobre la competencia del tribunal y los méritos del caso. Cuando nos decidimos por el arbitraje, Filipinas invitó a China a unirse, pero se ha negado y continúa negándose a participar en los procedimientos. En el mediano plazo, Filipinas está decidido que todos los países involucrados en la disputa en el mar de China meridional aplican una moratoria a las acciones de provocación y de estabilización en la zona. Si bien Filipinas ha llevado a arbitraje la cuestión con China sobre el mar de China meridional, esto no constituye un abandono de las vías diplomáticas. Paralelo y complementario al arbitraje, Filipinas continuará trabajando con la ASEAN en sus esfuerzos hacia la pronta conclusión de un código de conducta en el mar de China meridional que sea sustantivo y jurídicamente vinculante con miras a la gestión de las tensiones. A pesar de los desafíos que enfrentamos en la protección de lo que es nuestro, Filipinas se esfuerza por mantener una relación positiva, pacífica y estable con China. La cuestión del mar de China meridional no constituye la suma total de nuestras relaciones con China. Seguimos la colaboración con China en los diferentes aspectos de nuestras relaciones, incluyendo nuestras relaciones de pueblo a pueblo. Estamos firme de mantener el acuerdo entre nuestros líderes, entre los líderes de Filipinas y China en 2011, de no dejar que las disputas marítimas afecten el panorama general de la amistad y cooperación entre los dos países. Con esto, quisiera terminar mi intervención. Espero que ustedes hayan sido informados sobre el enfoque de Filipinas basado en principio en la disputa en el mar de China meridional. Muchísimas gracias.